Sexta jornada del proyecto Ibérico Orquestal. Tras pasar la noche viajando nos encontramos ya en tierras lusitanas. Un poco de descanso y un buen almuerzo con vistas privilegiadas cargan las pilas de todo el equipo. Nos vamos hacia una bodega en Torres Vedras, municipio del distrito de Lisboa. Por cuestiones de espacio y de montaje, el atrezo, los instrumentos más grandes y las telas para la danza vertical viajan aparte, en una furgoneta. Antes de la actuación se desembalan, se colocan, se limpian y afinan los instrumentos. El técnico de iluminación hace los últimos ajustes y se realiza un último ensayo para tenerlo todo a punto. En esta ocasión hay dispuestas muchas sillas para el público y se ha reducido el espacio para la actuación. Nuevo reto para el proyecto Ibérico Orquestal, que tiene que adaptar la coreografía. Llega el esperado momento y el público comienza a entrar. Los miembros del equipo deslumbran de nuevo con su performance de la V Sinfonía de Beethoven en Movimiento. Música, teatro, danza y circo integrados en un espectáculo de una hora de duración. Y de nuevo el resultado es un éxito. Hay besos, abrazos y mucha alegría entre todos. Por supuesto no faltó un selfie para el recuerdo. Felices los chicos improvisan y tocan, para ellos mismos y para el público portugués, piezas fuera del repertorio. Finaliza así otro día de un proyecto original, disruptivo, innovador y muy muy loco. ¡Gracias! 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 Gracias.